Para este miércoles vamos a tener ya el veredicto, estamos tomando la evidencia de toda la participación. Me gustaría resaltar el extraordinario resultado que estamos teniendo con esta convocatoria. Se superaron expectativas, pero además de ello, al momento de visitar los trabajos realizados, nos sorprendemos. Es mucha la imaginación que tienen los niños, los estudiantes, la manera como se organizan maestros, padres de familia, alumnado de cada institución o de cada organismo. Estamos muy agradecidos. Me ha pedido el alcalde que extienda el agradecimiento a cada una de las instituciones y el reconocimiento por la participación. Pues aprovecharía yo el medio también para hacerlo en modo general para todo el auditorio de ustedes, de parte del ingeniero Mario Mata Carrasco, el agradecimiento y reconocimiento por esta participación. ¿Cuál es el número de participantes? Superamos los 40. Están superados. Debo decirlo, algunos al momento en que llegamos no presentaron, algunos desistieron. Pero te digo, lo que sobresale es la manera como se dio la participación. ¿Y cuál será la forma de premiarlos? Hay poco más de 10 puntos que tienen que calificar cada uno de los jueces. Ya están elaborados los formatos por cada una de las instituciones. El miércoles que se reúnan a las 11 de la mañana, ellos estarán viendo el video, estarán viendo fotografías, detalle a detalle de cada uno de los altares, de cada uno de los participantes. Y conforme a ese formato que se les entrega, ellos estarán dando su veredicto. ¿Y el premio? La computadora, al primer lugar. Y una placa de participación al primero, segundo y tercer lugar. También gracias. Para servirte.